bueno saludos amigos de aventura extrema estamos en el muelle artesanal de cojimíes nos vamos a agarrar acá una pesquita bacana que está nuestro amigo pepelo hola qué tal vamos a salir con pepelo y están los camarones perfecto tan bonito tan tuco bueno de pelo nos vamos a ver ese camarón más grande también para esto ya bueno ya nos vamos no que puede ser villamarilla bolívar usted tiene uno de uno el primer punto bacán y Música 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 Hago un parguito Un parguito parece que es Ello Voy a bajar el cañito para estar comiendo Yo lo bien frenado lo tengo Parguito se relaja Parguito Suéselo, disfrútelo, que salga a correr un rato más Jajaja Jajaja Pero no tanto, no tanto Jajaja Parguito No me echanse mamá que lo voy a trocar Ay Ay grandecito Esta bonito Pero esos pargos si que hacen zapatear Pesca de parguito Un parguito Parguitos Pesca de parguitos Música 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 Tienes que grabar así Eso Muy poco Trata Trata de ver aca abajo esta bueno esta bueno Pero que grandote ida Puede ser Puede ser una raya baja Tu la buscamos Acá, acá pargo Ya lo veo wow es grande Ves Lindo pargo Listo Bien, perdíamos las esperanzas. No, 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 ya lo saqué, ya lo saqué. ¿Salió? Sí. Es otro parguito, pero joder. Necesitamos otra pelea más. No, no, eso se quedó ahí. Grábale, mamá, grábale, que yo saco acá. Espargo. Espargo? Ay, está bonito. A ver. Mira, mira. Qué lindo. Amigos, me tuve que ir a cambiar de ropa, frío, nos cayó la lluvia, nos tuvimos que regresar. Está bonito el muelle. Miren, estamos en el muelle. Muelle artesanal. Petro Comercial Cojimies. Está la pesca de hoy. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo Pepe. Muy amable, mi brother. Aquí estamos. La próxima, la lluvia nos espantó, ¿no? Seguro, aquí estamos. La lluvia nos espantó. Ya vamos a regresar. Vamos a hacer una pesca con más tiempo. La lluvia nos votó. Muchas gracias, mi querido Pepe. Ahí la gente ya sabe para dónde venir. Para buscar. Nos venimos para el festival. Saludos, mi brother. Saludos. Ahí está el maestro. También que nos ayudó con los camarones. Con los pescados. Con los pescados.